La inclemencia de la sequía azota a gran parte del territorio campechano. En Tenabo la producción de maíz se está quemando, pues desde hace varios días no cae ni una sola gota de lluvia. Es el caso de Canquí, ejido donde los productores reportan pérdidas de alrededor de 8 mil pesos por hectárea. En estas condiciones se encuentra la tierra en el ejido llamado Canquí, un ejido donde desde hace 20 días los cultivos están muriendo, pues el cielo se ha olvidado de dejar caer la lluvia. Ahí como en gran parte del territorio del norte de Campeche, el clima no distingue, campesinos y menonitas sufren el mismo mal. Es como un mes que no ha llovido y está muy seco. Unos 15 días fue cuando se empezó a deshidratar la planta y el suelo quedó seco, seco, seco. Ya la humedad que había, el poco de humedad que había se acabó y ya la planta no cuenta con humedad ahorita. Y eso es lo que está haciendo que se encuentre en estas condiciones, caído el maíz, triste y pues no nos queda de otra. La tierra es seca, los campos han empezado a agrietarse y las hojas de la planta del maíz a marchitarse. Y es que los campesinos no la ven claro, los últimos cultivos fueron sembrados el 3 de julio. A 27 días las plantas no han crecido lo suficiente. Han perdido ya el 80% de su producción y si las lluvias no llegan en los próximos 5 días, podrían perder lo poco que les queda. Estamos esperando, hoy debe de caer una lluvia y debe de caer buena, pero solamente Dios sabe que da. Y si no llueve. Y si no llueve seguimos esperando, pero sí es preocupante. Pero ya se va a pasar el tiempo de sembrar maíz, si no se siembra maíz por ese tiempo se tiene que sembrar soya o sorgo. O sea, se va a acabar la temporada del maíz y ustedes lo van a perder todo. La temporada de maíz concluye en el mes de agosto, sin embargo los campesinos, quienes ahora han quedado endeudados, no saben si podrán iniciar con el cultivo de sorgo, no solo porque desconocen cómo será el clima, sino también por la falta de dinero para invertir. Noticiero Mayavisión, Oscar Tucucho Gracias por ver el video.